Para ellos el sonido es el 50% del audiovisual, por eso en el mismo nombre está, audiovisual. Incluso si se dan cuenta, el audio está primero que el visual. Un ejemplo acá, este tío que seguro todos ya lo conocen. Entonces el uso del sonido para narrar historias siempre nos da esa experiencia dimensional, esa experiencia cinemática. Cuando vamos al cine, todo es fuerte, el avión pasa por encima de tu cabeza, la bomba explota a tu costado. Hay ese silencio en el que se acerca la cámara al personaje, el sonido es lo que te atrapa. En la escucha hay mucha más actividad cerebral. Bueno, el escuchar no es un estado natural obviamente, pero es algo que se puede escuchar, se puede practicar. Podemos practicar absolutamente todos los días, en todo momento, en todo lugar, es gratis. Bueno, el sonido tampoco depende de lo visual, el diseñar sonido no depende de lo visual. Como les comentaba un poco al comienzo, o sea, no tiene que ser necesariamente literal. Podemos usar el sonido para mucho más que eso. Entonces un poco en lo que es cine se utiliza el término de los sonidos diegéticos y sonidos no diegéticos. Los sonidos diegéticos son los sonidos que se ven en la pantalla, algo más literal, digamos. Lo que se ve, lo que está pasando ahí. Y lo no diegético es lo que no se ve, que es normalmente, digamos, la música. Otra parte bastante importante es lo que son los sonidos de Foley, o los efectos de sala. Que son los sonidos que recrean los movimientos de los personajes. Lo que vemos en la pantalla, ¿no? Entonces vemos al personaje principal caminando, entonces escucha los pasos, ¿no? Se sienta, no se mueve la silla, pone la taza en la mesa. Entonces todo lo que los sonidos de los personajes que vemos en pantalla son lo que son los sonidos Foley. ¿No? Que pueden llegar a ser cruciales, muy importantes, porque presentan ciertos elementos psicológicos, ¿no? Del sonido, vienen a ser muy importantes, por ejemplo, no sé, cuando tenemos esa escena en la que la cámara se acerca mucho al personaje y están en una escena íntima los dos y se escucha el sonido, como de la ropa, esos movimientos súper sutiles, ¿no? Que nos hacen como estar ahí, estar a su costado, ¿no? Gracias.